Bueno, muchísimas gracias a la Fundación OSDE por la invitación, Victoria y a todo el equipo de Florencia. La verdad que es un honor para mí compartir con Sofi y con Tamara este encuentro que se llama Proxy Exploraciones sobre lo Proximo. Gracias a todos por venir. Organizamos que granice después de la charla, así podían llegar tranquilos. Y les cuento también que yo soy un intruso, yo tengo 45, voy a hablar de millennials, pero la idea es que luego Sofi y Tamara hagan un doble clic en la agenda intergeneracional. Mi rol es, en unos minutos, contarle qué es lo más interesante, lo más divertido que está pasando en algo así como un futuro en tiempo real o un presente de ciencia ficción. Porque realmente las novedades que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, tienen que ver con verdaderos meteoritos que están cayendo sobre distintos modelos de negocios, modelos de vincularnos, modelos de vida cotidiana. Y nunca fue tan increíble ser periodista de este tema. A mí nunca me pasó de tener decenas y decenas de ideas con ganas de escribir en el fin de semana, y seguro que a Sofi y a Tamara también les pasa lo mismo. Pero para contarles dos o tres avances de las últimas semanas que tienen que ver con una agenda realmente de ciencia ficción, fíjense lo que está pasando con la cuántica. Esto es una computadora cuántica que opera 200 grados bajo cero. Esto es un aparato de decenas de millones de dólares que promete, de aquí a principios de la década que viene, tener una capacidad de cálculo millones de veces más rápida que la que tenemos ahora. Y hace una semana, no, dos semanas, una discusión que fue reproducida en medios de ciencia y tecnología de primera línea, como Science, como Nature, de científicos del Departamento de Energía de Estados Unidos que habían logrado, supuestamente, volver atrás en el tiempo. Habían logrado hacer una especie de máquina del tiempo. La noticia recorrió todos los portales de medios muy serios y a la tarde se desmintió. Finalmente era un resultado teórico muy difícil de aplicar en la práctica. Pero lo interesante es que la discusión está así de abierta. O sea, estamos discutiendo si se puede viajar en el tiempo o no. No, ya no es una locura este tipo de locuraciones. Este año también, por primera vez en la historia, un equipo de científicos chinos clonó embriones humanos. Es una tecnología que se inventó en Estados Unidos hace 10 años. Se llama CRISPR. Es una tecnología sobre la cual hay muchísima discusión ética. Se pensaba que los embriones humanos clonados iban a ser posibles de aquí a un par de años. Ya ocurrió en enero de este año. Y hace dos semanas también, por primera vez en la historia, se pudieron revivir células de animales, de un animal desaparecido. Un mamut descubierto en el permallero siberiano, de 28.000 años, se pudo clonar el ADN, revivir la célula. Y estamos ya a entre uno y dos años de tener la posibilidad de tener animales prehistóricos entre nosotros. Fíjense, cosas que pasaban solamente en películas de Spielberg, de Ridley Scott o distintos directores que vamos a ver durante la charla, ya están ocurriendo. Y hoy hay un novelista chino que habla de lo ultra irreal. Lo que está pasando hoy es algo ultra irreal. Él acuñó este término, a mí me gusta mucho, para describir esta realidad. En China en particular, la ultra irrealidad es todavía muchísimo más rampante. Y hay un foco, de los periodistas que seguimos este tipo de temas, ¿por qué se ríen? Hay un foco muy excesivo en temas de robótica e inteligencia artificial. Cuando se habla de innovación, se pone muchísimo foco en este área de avances, que es un área muy chiquita lo que está pasando en realidad, con noticias de este tipo. Este es un ingeniero chino, un ingeniero de 31 años que se cansó de que la familia le dijera que se tenía que casar y se casó con una robot. Legalmente programó a la mujer. Tamara en un ratito nos va a hablar de nuevos vínculos, pero bueno, este es algún tipo de los nuevos vínculos que estamos viendo. Y esta señora es una señora inglesa, también de 31 años, que provoca relaciones con robots. Hay robots varones, robots mujeres, pero hay muchísimos avances en todo lo que se llama sex tech, que tiene que ver con tecnología aplicada a la sexualidad. Al igual que el ingeniero chino, la señora tiene 31 años, es como que hasta los 31 nos bancamos lidiar con humanos, y después empezamos a ver qué alternativa hay, ya nos aburrimos de los humanos. Pero lo interesante, como periodista, yo trabajé muchos años en Clarín y escribía de temas de picheto, de economía tradicional, de tasas de dólar, etc. Y ahí, bueno, todo el mundo me putea, porque escribía en Clarín, después en La Nación, etc. Pero cuando escribimos de futuro es más difícil insultarte, ¿no? Porque como uno escribe cosas que van a pasar, bueno, es más difícil que a uno lo contradigan, ¿no? Pero en realidad, como decía el título de la charla, que discutimos mucho con Florencia, a ver cómo podía ser la entrada a este tema, es el futuro en tiempo real, porque de todo lo que vamos a hablar en esta charla, todo lo que voy a hablar yo, después va a hablar Sofi, después va a hablar Tamara, son cuestiones que ya están pasando, ¿no? En todo caso, estamos discutiendo cuál va a ser el cronograma de despliegue de estas tendencias de cambio. Pero todas son tendencias que ya están ocurriendo, ¿no? Y por ejemplo, en temas de tecnología digital, fíjense todas las marcas, todos los productos que hay en este slide, ninguno existía hace 10, 12 años, ¿no? Fíjense lo ubicuos que son hoy productos como WhatsApp, como el iPad, como Kindle, y existen hasta realmente muy pocos, ¿no? Y hay un columnista del New York Times que se llama Thomas Friedman, que dicen que en temas de tecnología digital, la exponencialidad, el codo de la curva de crecimiento más vertical, ya empezó hace 10 años. No nos dimos cuenta de la velocidad de cambio porque la coyuntura quema, ¿no? Porque los diarios estamos con el dólar, con las guerras, con temas coyunturales, y no nos estamos dando cuenta de la verdadera velocidad que está teniendo el cambio que se puede ver en un montón de indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira cuál es la edad promedio de algunas empresas, en este caso lo que dura en el S&P 500, que es un indicador de la bolsa de Estados Unidos, fíjense cómo está bajando la esperanza de vida. Esto habla de la velocidad de rotación de empresas en la mayor economía del mundo. Era de 33 años en el 64, es de 24 actualmente y va a ser de 12 años de aquí al 2028. Y esto tiene que ver, como decíamos antes, con una combinación de distintos hechos disruptivos que hace que la curva se empine. Fíjense, esto es un gráfico que hizo un biólogo australiano, que se llama Lee, que lo que hace es medir en una línea de tiempo eventos completamente disruptivos desde el hábaco en el 2400 a.C., la moneda, el automóvil, los antibióticos, internet, etc. Fíjense cómo la línea de eventos muy disruptivos se empina en el último siglo. Y lo interesante es que Lee hace una extrapolación de esta tendencia y lo que a él le da es que de aquí a fin de siglo vamos a tener entre 50 y 80 nuevos eventos disruptivos del nivel del antibiótico, del nivel de internet, del nivel de los aviones. Es muy difícil imaginarse un mundo con tantos nuevos descubrimientos. Pero uno puede tener algunas reglas prácticas. A mí me gusta mucho una frase que dice mucho Bill Gates. Él dice que en general tendemos a sobreestimar el cambio a corto plazo y a subestimar el cambio a mediano plazo, algunos años. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a una charla de futuro de innovación y la sensación es que todo cambia ya. Que en seis meses, que mañana, viene una ola de cambio y cambia todo. Y lo más probable es que de aquí a un par de meses, seis meses, un año, estamos haciendo algo muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. Lo que es altísimamente probable, al 99% de probabilidad, es que de aquí a 10 años vamos a estar haciendo algo muy distinto a lo que estamos haciendo ahora. ¿Se entiende esto? O sea, no hay que estar muy ansioso por algo que va a cambiar tanto, tan rápido, pero sí pensar estratégicamente porque en el mediano plazo es muy probable que las cosas cambien mucho más de lo que pensamos. Y un medio minuto nada más para la inteligencia artificial, para lo que está ocurriendo con inteligencia artificial en este año 2019. A mí me gusta mucho contar la historia reciente en base a los juegos en los cuales la máquina nos fue ganando a los humanos. Y ya hace dos años se cumplieron 20 años del triunfo, ¿se acuerdan de Gary Kasparov sobre Deep Blue, la computadora de IBM? Y en junio del 2017, por primera vez, un algoritmo de una empresa llamada DeepMind derrotó al mejor jugador del Go del mundo. El Go es un juego que tiene 20 casilleros por 20 casilleros, tiene más posibilidades de movidas que átomos hay en el universo. O sea, es un juego muy complejo, digamos, de atacar con inteligencia artificial. Sin embargo, en el 2017, por primera vez, un algoritmo derrotó al mejor humano. El año pasado, la misma empresa, que se llama, como decía, DeepMind, y ahora tiene un algoritmo que se llama AlphaGo Zero, pudo derrotar a la mejor versión anterior de AlphaZero con una particularidad que es que no se nutrió de una sola partida para aprender, sino que solamente le dio las reglas de juego al algoritmo. Y el algoritmo, en muy pocas horas, en muy pocos días, derrotó al mejor jugador del mundo y derrotó a la mejor versión anterior. Para que tengan una idea, ese mismo programa, lo que puede hacer ahora es, y de hecho ya lo está haciendo, es traducir un libro del árabe al francés sin nutrirse de libros en el medio para aprender. O sea, solamente con reglas gramaticales y de relación entre palabras se puede traducir un libro a un idioma al otro. Algo realmente increíble, que ya tenemos la tecnología para que suceda. Pero miren lo que es la progresión de aprendizaje del algoritmo. En tres días ya le gana al mejor jugador del mundo y en 21 días, increíble, ¿no? Ya le gana a la mejor versión de software del mundo anterior. Y lo último de esta empresa, que se llama DeepMind, es que hace semanas solamente logró derrotar a los mejores jugadores del mundo en un juego, en un videogame de estrategia de guerra, que se llama StarCraft. Es parecido, si tienen hijos que juegan al Fortnite, es algo parecido. Es un juego que involucra muchas decisiones por segundo. O sea, no nos damos cuenta, pero cuando jugamos a un videogame estamos tomando decenas de decisiones por segundo, entre ellas dónde fijar la tensión. Son mucha cantidad de decisiones que no tienen la posibilidad de ser evaluadas inmediatamente, sino que la acumulación de muchas decisiones lleva a resultados varias iteraciones después. Y esto, digamos, es un área que es mucho más parecida a las decisiones que tomamos todos los días en las empresas, en vía cotidiana, etc. O sea, estamos cada vez acercándonos más a tener algoritmos que repliquen más cerca el tipo de decisiones que se toman en las empresas. Por supuesto que, aunque hay tecnologías que son exponenciales, la capacidad nuestra de adaptarnos y la capacidad de la sociedad de validarlas no es exponencial. Tiene otro recorrido. Entonces, en el medio hay toda una brecha en la cual se inserta, por ejemplo, todo el debate por el futuro del mercado de trabajo, del cual Sofi va a hablar un ratito más extensamente. Pero en el medio, digamos, hay mucha incertidumbre y hay mucho efecto sorpresa. Hay un médico de Harvard que se llama Edward Wilson, es un entomólogo, que él dice que estamos en un momento único en la historia de la humanidad, en la cual tenemos, por un lado, mentes que tienen su origen en el paleolítico, tenemos instituciones que tienen su origen en el medioevo, y tenemos una tecnología que es de los dioses. O sea, tenemos como tres avenidas de velocidad de cambio muy distintas. Y en este contexto es más importante que nunca el pensamiento creativo. O sea, por un montón de motivos, pero a mí me gusta uno en particular, que es que así como tenemos tecnologías que tienen un recorrido exponencial, tenemos también deterioros que tienen una velocidad de empeoramiento exponencial. El cambio climático, el tema de la desigualdad. El otro día hablaba con Diego Golombé, que él me contaba que el tema del sueño también tiene un empeoramiento exponencial en las últimas décadas. La gente en la década del 50 dormía 10 horas. ¿Me creen eso? Era normal dormir 10 horas y la historia de los últimos 100 años puede contarse como un bombardeo constante hacia nuestra capacidad de dormir bien. Esto también tiene un recorrido exponencial. Entonces, estas tendencias, la única forma de atacarlas que tenemos es con soluciones fuera de la caja, digamos, con soluciones completamente disruptivas. El avance incremental de la ciencia y la tecnología no llegan a solucionar el problema del cambio climático. Entonces, uno ahí tiene un argumento fuerte para poner el valor, el pensamiento creativo, que no es otra cosa que unir puntos que nadie había unido con un valor agregado para la sociedad, con un valor agregado en originalidad. Y, en particular, todas estas tecnologías que vimos al principio y después en la parte de diálogo que vamos a tener con Sofía y con Tamara podemos profundizar, están acelerando la máquina de producir ideas disruptivas. Por un montón de motivos. Por ahí lo más obvio es pensar que si la creatividad es unir puntos que nadie había unido, Big Data, o sea, tener millones, billones, trillones de puntos en Internet para unir, hace que aumenten también en un orden de magnitud mucho mayor la posibilidad de unir esos puntos. Y se dan casos como el que vamos a ver ahora. El ganador del $75.000, 2012, Gordon E. Moore Award, en la categoría de medicina y científica. El ganador del $75.000, 2012, 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 Bueno, muy bien, me dijeron que tenía que poner un exponente millennial, así que les traje a este chico. ¿Saben, Sophie, Tamara, quién es? No. ¿No conocen? Se llama Jack Andraca. Ahora tiene 20 años. Tenía 15 años en el video. Y estaba muy contento porque le estaban dando un premio a la fundación de Bill & Melinda Gates de 75 mil dólares que él devolvió porque descubrió un método diagnóstico del cáncer de páncreas mucho más eficiente y barato que el que había hasta entonces. El tío, Jack Andraca, murió de cáncer de páncreas cuando él tenía 14 años y él se puso a ver papers de nanotecnología, de diagnóstico primárquico, las distintas cosas que no estaban viendo los oncólogos. Convenció a un médico indio de que probara el protocolo y fue exitoso y ya salvó centenares de miles de vidas. Probablemente sea el premio Nobel de Medicina este año o el que viene, siempre candidato al premio Nobel. El chiste es que va a recibir el Nobel gritando como lo vieron recién. Pero, ¿qué es lo increíble de esta historia? Lo particular de esta historia, Jack Andraca es una persona súper inteligente. Una vez la pudimos entrevistar para la Nación. Pero gente inteligente hubo siempre. Lo que es único de este momento es que hay gente muy inteligente, de cualquier edad, millennials, centennials, generación X, personas de 90 años, en la Argentina, en la India, en Singapur, en Europa, uniendo puntos de manera libre y gratuita como nunca antes se pudo en la historia. Entonces, digo, esto es algo único, es algo de este momento y es algo que lleva a ser medianamente optimista con lo que es la capacidad de generar nuevas ideas porque esto nunca pasó antes. Historias como la de Jack Andraca son algo propio de este momento. Por eso un tecnólogo inglés que se llama Charlie Bitter, del Partido Laborista, dice que en el siglo XX la innovación estaba muy encapsulada en algunos lugares, en algunas personas, en algunos proyectos, y ahora está completamente abierta. Las notas que nosotros hacemos en la Nación tienen rebote completamente transversal en la sociedad. Hay gente de estudiantes, jubiladas, maestras, de cualquier... Ya, digamos, la innovación no es monopolio de ningún sector de la economía. Les hago un breve comentario también para hilar con la charla que luego viene de Sofi, que va a hablar más de habilidades blandas y el futuro del trabajo. Este es el libro que escribí hace un par de años con Andrey Vashnov, que es un físico ruso. Uy, se fue al diablo todo esto. ¿Puede ser? Yo me voy al canchero hablando de innovación. Ah, lista. Y ahora pasan estas cosas. Andrey es un físico siberiano que habla ocho idiomas y aprendió castellano en seis meses con un algoritmo que él inventó viendo la serie Doctor House. ¿Me creen? Un completo extraterrestre. Y él, digamos, dos cositas le quería decir que me dejó el de enseñanza. Una es que en momentos en los que todo cambia tanto, como ahora, uno tiene que empezar a elegir sus proyectos no tanto pensando en la tasa de retorno monetaria o de diversión o de prestigio, sino en algo así como una tasa de retorno, un aprendizaje. O sea, hay que empezar a elegir dónde alocar nuestra energía y nuestro tiempo pensando en lo que podemos aprender. Y yo lo empecé a practicar y, en particular, uno puede dividir el conocimiento, lo puede dividir de muchas maneras, pero una forma de dividirlo es en cuatro cuadrantes de lo que sé que sé, lo que sé que no sé, lo que no sé que sé, es la tercera, y lo que no sé que no sé. ¿No se entiende más o menos? El tercero sería lo intuitivo, andar en bicicleta. Sabemos andar en bicicleta, pero no sabemos explicar cómo andamos en bicicleta. Lo más interesante es este, es el cuadrante de lo que no sé que no sé, que es el 99,9% del conocimiento. Y lo interesante es empezar a plantearse estrategias a nivel personal para acercarse a ese cuadrante. Y uno puede, digamos, tomar ciertas decisiones que nos acerquen a ese cuadrante. Por ejemplo, pensar que la creatividad es un juego de números, que la persistencia, en un mundo de sistemas complejos con el que vivimos, nunca pagó tanto. O sea, nunca pagó tanto ser tan persistente. Y uno puede ver casos como el de Brad Pitt. ¿Saben a cuántas audiciones fue Brad Pitt antes de que lo contrataran para un spot publicitario? ¿Tiene idea? 86. Y es Brad Pitt. En el 86 recién lo contrataron. La persona que viene al lado es John Grisham. Es el autor que más libros vendió en la historia. Vendió más libros que la Biblia. La primera novela de Grisham vendió millones de libros. Y Grisham fue a 27 editoriales. 26 le dijeron que no. Tamara Sofi, ¿cuántos no se bancarían? Tres o cuatro. Y si me digo otra cosa, tres nada más. Y ya, si yo no sirvo para esto, me tengo que dedicar a otra cosa. Grisham se bancó a 26, no. El 27 le dijo que sí. Y es el autor más vendido de la historia. O sea, historias de este tipo hablan de un concepto que es que la suerte es una función de dos variables. Por un lado, el azar, que no se puede predecir. Pero por otro lado, nuestra velocidad de interacción con el azar, que sí es una variable sobre la cual podemos actuar. O sea, una parte de la ecuación tenemos algún tipo de injerencia. Y lo más importante que quería dejarles antes de darle lugar a Sofi para que siga con la presentación, es resaltar que cuando hablamos de futuro próximo, innovación, etc., nuestra cabeza inmediatamente va a la tecnología. Va a la robótica, va a los temas digitales. Pensamos que son casi sinónimos. Y en realidad, lo más interesante que está pasando en la agenda de cambio tiene que ver con avenidas no tecnológicas. Con temas culturales, con temas sociales, con temas que tienen que ver con el énfasis que van a poner un ratito Sofi y Tamara, justamente. Mercado de trabajo, habilidades blandas, relaciones exoacentivas, relaciones vinculares. Y uno en general puede dividir, digamos, a distintas avenidas de cambio, que van más allá de la tecnología. La tecnología es una parte sola, pero también hay que pensar en avenidas de cambio climático, de demografía. Yo acabo de sacar un libro llamado Revolución Senior, que habla de cómo subestimamos completamente el tema del cambio demográfico, a pesar de que es el más predecible de todos, es el más subestimado al mismo tiempo. Y, por supuesto, el ciclo político. O sea, son todos sistemas complejos que interactúan y, en general, tendemos a ver solamente la parte tecnológica. Este es un esquema que hace una programadora, se llama Kate Crawford, una programadora australiana. Tiene este framing de las cuatro huracanes de cambio. Pero uno, en general, puede pensar que hay avenidas de cambio social, cultural y vincular que tienen una tasa de cambio tan exponencial como la inteligencia artificial, como la computación cuántica, como la biotecnología, como blockchain, lo que está pasando en género, lo que está pasando en hábitos saludables, lo que está pasando en nuestra relación con el trabajo. O sea, son todas avenidas de cambio en las cuales estamos viendo tremendas oleadas disruptivas. Y, en general, tendemos a subestimarlas en la discusión sobre el futuro. ¿Vieron la boda de mi mejor amigo? ¿Sí? ¿Les gustó la película esa? Cumplió 20 años. Ya estamos viejos. Cumplió 20 años hace poco. ¿Y se acuerdan que Julia Roberts y el amigo se prometían que se iban a casar a una edad que era una vergüenza no estar casado? Hace 20 años era una vergüenza no estar casado. ¿A qué edad? ¿Se acuerdan? 30, dicen ahí. 28. ¿Quién tiene 28? Sofía, tenés 28. 27. Si te digo que es una vergüenza que no estés casado, me sacás corriendo. Fíjense cómo algo tan profundo como es la edad a la cual habría que estar casado, que ya es un bajón no casarse, cambió tanto en solamente 20 años. Y la semana pasada salió esta nota en Bloomberg contando que en Estados Unidos la tasa de divorcio se derrumbó por culpa de los millennials. ¿Por qué será esto? Porque no se casan. Se comprobó empíricamente el chiste de que la principal causa de divorcio es el matrimonio. Ahora ya tenemos evidencia científica que apoya este chiste. Pero en general cualquier película que ustedes vean, que trata temas de futuro y la puedan comparar con la actualidad, hay una sobrepresentación de la tecnología y una subestimación de temas culturales. En Volver al futuro 2, ¿se acuerdan de Volver al futuro 2 la vieron? ¿Se acuerdan cuándo llegaba Marty McFly al futuro? Más o menos. Octubre del 2015. Yo estaba dando una charla en el coloquio de idea y a la tarde, a las 4 y 23, llegaba Marty McFly. Estaba en el DeLorean, en el cartelito de la hora exacta. Y llegaba, ¿se acuerdan? Un futuro lleno de autos voladores, de hoverboards, de zapatillas que se ataban solas. Pero en ese futuro no había gente del mismo sexo caminando por la calle. Estaba todo el mundo fumando, ¿no? En la película 2001 dice el espacio de Kubrick, del 1969, Kubrick ve un mundo de viajes interestelares. ¿Alguien vio 2001? ¿Se acuerda? ¿Vos la viste? ¿Te acuerdas del rol de la mujer? ¿Hoy la viste? La computadora. ¿Y el resto de las mujeres? ¿Te acuerdas qué eran? No. Todas secretarias, azafatas o asistentes. O sea, Kubrick no ve la revolución de género de la década del 70. Y lo más gracioso estaba todo el mundo fumando. Estaban todos en las naves, en las naves llenas de ceniceros. Los libros de Asimov también. Está todo el mundo viajes interestelares fumando, ¿no? Entonces, digo, la idea es justamente ver esta sobre representación. ¿Qué película ocurre este año? ¿Qué película ocurre en 2019? Blade Runner. Blade Runner ocurre el 31 de diciembre de este año. Vamos a ver muchas notas este año comparando el futuro de Blade Runner, que ya tiene cosas que ya están pasando. Los seres clonados ya están ocurriendo en China. Pero bueno, tenemos unos meses para poner de moda las sombreras de nuevo. En diciembre va a haber que tener sombreras como Harrison Ford. Bueno, yo se me acabó el tiempo. Lo único que espero es haber cumplido este mató de Feynman, que dice que está bueno abrir la cabeza, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. O sea, espero no haberme pasado de rosca. Muchas gracias y me invito a hacer su video. Bueno, doy por sentado que todos acá alguna vez estuvimos en un after office, ¿no? Cerveza, papitas, música, una mesa comunitaria, algún bar en Santelmo, en Palermo, en Olivos. Porque todos acá trabajamos en lugares distintos, en oficinas distintas y en puestos de trabajo distintos. Así que estoy convencida de que lo que tenemos en común es lo que hacemos después de trabajar, tal vez. ¿Y por qué les quiero hablar hoy del after office? ¿Por qué le puse ese título a mi charla? El futuro del post trabajo. Porque el trabajo ya está cambiando desde hoy. Y cuando cambie el trabajo, eso que hacemos todos los días, también va a cambiar la manera en que nos tomemos esa cerveza y nos comamos esas papitas con los compañeros de trabajo. Y además porque les quiero proponer que reservemos, que preservemos este after office como un lugar de resguardo para prepararnos para lo que se viene. Porque vamos a tener que dar muchas discusiones en el mundo del trabajo. ¿Y qué se viene? Bueno, miren, esto es una estadística muy conocida del Foro Económico Mundial que dice que el 65% de los estudiantes hoy va a trabajar en trabajos que todavía no existen. ¿Qué quiere decir esto? Que las carreras universitarias, tal y cual están planteadas hoy, tal vez no nos sirvan en un futuro más o menos cercano. No sé cuánto, pero más o menos cercano. Esta segunda estadística, si me ayuda, ahí va, no, acá, el robotito. En el 60% de los puestos de trabajo, un tercio de las tareas son automatizables. Una más. Naciones Unidas dice que en 2050 la población mayor de 60 años se va a duplicar. Y a mí que me importa, dirán los millennials que veo en la sala, los 20 añeros como yo, bueno, súmense 30 años y adivinen cuánto nos da. 60 más o menos. Así que esa población mayor de 60 años que se va a duplicar, vamos a ser nosotros. Y eso probablemente significa que tengamos que rediseñar o repensar nuestras carreras muchas más veces de las que creíamos cuando recién empezamos a trabajar hace algunos pocos años. La última, de la Unión de Freelancers de Estados Unidos. Dice que en 2027 el 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos, o sea, los trabajadores de Estados Unidos, la mitad va a ser freelance, va a ser autónomo. Y, o sea, que un trabajador dentro de unos 10 años más o menos podría verse así, no así, así. Trabajando desde la playa, llenando planillas, algún formulario, mandando mails. Así, desde el sillón de su casa, en sandalias y con vestidito, con zapatos en el sillón es medio raro, pero tal vez así también. O... Vamos, ayúdame. Así, ahí va. O así, un poquito más solo, ¿no? Porque ser tu propio jefe tiene algunas consecuencias positivas. Por ejemplo, podés trabajar en pijama desde la playa, sin maquillaje, pero también tiene algunas consecuencias negativas sobre la salud. Hay muchas estadísticas que hablan de la soledad en el trabajo freelance y en los emprendedores, ¿no? En la gente que es su propio jefe. Miren, hay un neurólogo estadounidense de la Universidad de Harvard que compara el sentimiento de soledad con fumar 15 cigarrillos al día por el efecto que tiene la salud. Es un montón 15 cigarrillos al día, ¿no? Y hay gente que ya trabaja sola, me imagino acá en la sala hay algún freelancer, algún emprendedor que trabaja por su cuenta. Dos, tres, cuatro, por ahí. Bueno, somos poquitos. Y, miren, tal vez este dato les sirve, tal vez ya lo conocen, pero ya hay soluciones institucionales para freelancers y emprendedores, para gente que trabaja por su cuenta. Pero acá les quiero hacer una historia personal, una anécdota personal. Porque como muchos periodistas, yo también arranqué mi carrera trabajando freelance. Trabajé tres años freelance. Y en un principio todo fue muy bien, todo muy lindo. Primer año, segundo año, ya empezaban un poco las incomodidades de no tener al jefe cerca, de no tener a un colega al que le pueda preguntar, che, esto que estoy haciendo, ¿te parece que está bien o te parece que tendría que acomodarlo un poco más así, no? Y lo que hice fue, encontré que una solución fue asociarme en el sentido mucho más amplio de la palabra. No en un coworking, ni en un espacio de cotrabajo o en una asociación. Encontré que me servía más, tal vez, pegar un llamado, levantar el teléfono a algún otro colega freelance y preguntarle, che, ¿cómo va el trabajo? ¿En qué andás? Nos quejábamos un poco del pago, del monotributo. Ya saben, las cosas que hacemos los freelancers, ¿o no? Y hace un año y medio ya, más o menos, que trabajo en relación de dependencia y me mudé sola, además. Así que perdí el miedo de ser anfitriona y hoy todas las semanas recibo gente, economistas, gente del mundo de las finanzas, periodistas como yo, como trabajo en periodismo de economía, recibo, digamos, personas que tienen que ver con lo que yo hago. Y encontré que se armó una mini red muy linda, donde capaz nos pasamos ofertas de trabajo o, no sé, generamos proyectos juntos. Lo que se dice es un networking, pero en realidad es mucho más informal. Entre vino, cerveza, una picada, ¿no? Así que me imagino, por esto que les comentaba de la soledad en el trabajo y de cómo va a aumentar la fuerza laboral freelance, que el after office se puede parecer, tal vez, el after office del futuro, a un crucero de solos y solas. No porque vamos a estar todos tomando Daiquiri y panza arriba en el sol, sino porque tal vez seamos muchas más personas que están en soledad en el trabajo y que nos asociamos y tomamos la cervecita o el vinito o las papitas, lo que les guste a ustedes, y hablamos, ¿no? del monotributo o lo que sea. Espero que la página de la AFIP sea un poquito más fácil de manejar para ese entonces. Pero bueno, tal vez también el after office se parezca a, suspenso, acá atrás, a una bolsita de M&M's. Por la diversidad, por las diferencias de colores, de sabores, de lo que sea. ¿Se acuerdan que les comenté esto de los robots y de cómo nos iban a reemplazar en algunas tareas que hacemos? Bueno, eso va a ser que tal vez yo, licenciada en comunicación, tenga mucho más en común con vos sistemas o con vos médica que las que tengo hoy. ¿Por qué? Porque van a estar en crecimiento las habilidades y en descenso, tal vez, mi carrera universitaria, ¿no? No digo que la carrera universitaria no va a servir de nada. Estoy hablando de cómo vamos a tener que estar prototipando todo el tiempo en nuestra carrera. Un poco lo que les comentaba Sebas, ¿no? Al principio. Y los especialistas lo llaman upskilling. Esto de barajar y dar de nuevo las habilidades que ya tenemos. Hacer un pequeño ajuste sobre lo que ya tenemos. Y acá les traje casos de upskilling exitosos que todos podemos conocer, ¿no? Mech y Margalot la conocen. Ex Leona aprovechó todo su conocimiento en el mundo del deporte para ser periodista deportiva. Esto es muy común en el mundo del deporte, ¿no? Dejan de jugar al fútbol y pasan a ser DTs. Dejan de jugar al hockey y, bueno, en este caso pasa a ser periodista deportiva. Luis Fonsi, ¿lo reconocen todos o no? Ex creador de hits románticos. El tipo se las arregló para estar en el top 10 de los hits globales porque se reconvirtió en un reggaetonero, podemos decir, en alguien que canta música urbana, ¿no? Y por último, Kuki Pumar, tal vez no tan conocido, es un empresario argentino que fue impulsor de la movida tropical en la Argentina. Tiene el sello discográfico que editó a ídolos de la música popular como Gilda o Ráfaga. Y hoy tiene el canal de YouTube, El Reino Infantil, que llega a más de 500 millones de personas de habla hispana. O sea, que aprovechó algo que era un tsunami, que se terminaba la monetización de la industria musical y se reconvirtió en alguien que llega por la plataforma de YouTube a millones y millones y millones de personas. Y ustedes dirán, bueno, estos casos de carrera, aguantá, no tienen nada que ver con mi carrera hoy, ¿no? Yo estoy parada en otro lugar, yo estoy parada en otro lugar. Pero podemos empezar a abrir un poco la cabeza, a ser un poquito flexibles y a empezar a adaptar nuestras habilidades que tenemos hoy diseñando un camino de carrera. Y, miren, les traje también algunas plataformas que seguramente conozcan para capacitarse. Si le pueden sacar foto, me muevo, así le sacan la foto. Estas son algunas nada más. Puse por poner ejemplos, pero pueden googlear y van a aparecer varias. Son plataformas que por un costo bajito o tal vez gratuito, les permiten acceder a cursos de las mejores universidades del mundo, cursos cortos, como para empezar a capacitarse y a pensar, bueno, qué voy a hacer en mi futuro. Por ejemplo, yo hice de microeconomía, hice de programación. Seba, seguramente vos habrás hecho alguno para todos tus diferentes sombreros, ¿no? Pero, bueno, hay aprendizajes que, de todos modos, no se pueden tomar solamente de Google, ¿no? Porque hay aprendizajes que tienen que ver con el diálogo, con la diversidad, y también con tendernos una mano. Me enorgullece ser parte de la generación que está terminando con varias etiquetas y con la discriminación en varios aspectos. Es una generación mucho más tolerante en cuestiones de preferencia sexual, en cuestiones de apariencia física, en cuestiones de discapacidad. Y me gustaría también ser parte de la generación que termine con la última discriminación socialmente aceptada, como dice Seba, que es la discriminación etaria, la discriminación por edad. Me gustaría que miremos por qué cuando dicen, ¿vieron que si googleás dos segundos, los millennials siempre nos ponen en contraposición, como enfrentados a los baby boomers, que serían nuestros papás, o enfrentados a la generación X, como que somos distintos y chocamos todo el tiempo. Bueno, déjenme ponerlo en duda eso, ¿no? Porque hay estadísticas que contradicen esto. Esta es una estadística de Workplace Insight que dice que, les preguntaron a baby boomers y a millennials, ¿qué es lo que más valorás en tu trabajo? ¿Qué respondieron todos? ¿La flexibilidad? O no, a todos nos gusta la flexibilidad. Algunos será para, no sé, ir a buscar a su nietito o su nietita al colegio, otros la usaremos para cuidar al perrito que adoptamos. Esa tiempo flexil que tenemos en el trabajo. Pero a todos nos gusta la flexibilidad, eso es una certeza. También, miren esta tapa de revista de hace más de 30 años. Miren lo que se pregunta. ¿Los baby boomers vivirán alguna vez tan bien como sus padres? ¿Les suena? Yo lo veo siempre, se lo preguntan siempre de los millennials, ¿no? Y miren lo que dice. Sus perspectivas para vivienda, trabajo, hijos y jubilación. Tenemos las mismas preocupaciones. O sea, compartimos los mismos gustos y las mismas preocupaciones en lo que se refiere al trabajo y a también nuestra vida personal, ¿no? Así que en este punto les quiero proponer entablar diálogos, lo que en el mundo corpo se conoce como mentoreo. Pero yo prefiero decirle diálogo intergeneracional, ¿no? Tal vez este es un mensaje para los millennials en la sala y los centenials en la sala. Pidan, pregunten. Hay personas con más experiencia que seguramente no van a tener dudas en aconsejarlos. Porque también nosotros podemos aportarles mucho, ¿no? Se habla de que tenemos la inteligencia digital. Comillas, comillas, comillas. Pero seguramente los podemos ayudar, aunque sea hacer una story en Instagram, ¿no? Que es lo que me piden mis jefes a veces. Y les traje ejemplos también de series y de películas donde se cerró esa brecha generacional, donde se establecieron esos diálogos. Como, por ejemplo, Luke Skywalker y el maestro Yoda en la saga de Star Wars. ¿La vieron todos o no? Esto no me pueden decir que no fue inclusivo, porque esta tiene millones y millones de años. Desde los baby boomers hasta los centenials, diría, ¿no? Arya Stark y Jaquen Hagar. ¿Vieron Game of Thrones? ¿Vieron este vínculo entre Arya y Jaquen, este hombre sin rostro? Aprenden mucho uno del otro, entablan diálogos. Los inspiré hasta acá a que entablen estos diálogos. Bueno, les doy el último, miren. Harry Potter y el profesor Dumbledore. Este es mi preferido, porque como Millennial me irte per un montón, obviamente. Leí todos los libros, me vi todas las películas. Un diálogo, un vínculo, perdonen, con mucha diferencia de edad, una brecha etaria grande, pero también con mucha magia. ¿O no? Y por todo esto que les comenté, por todo esto que les hablé de la soledad, de la diversidad, de los vínculos intergeneracionales, me imagino, espero y deseo que el After Office del futuro sea un poquito así. Miren, profesionales de todo tipo, de diferentes edades, freelancers, emprendedores, gente que trabaja en relación de dependencia, y además que comparte habilidades, que dicen, che, mirá este curso que encontré, me imagino así esos diálogos, ¿no? Mirá este curso que encontré, qué copado que está, mirá esto que se me ocurrió hoy. Así que la mesa comunitaria es llena de freelancers, gente en relación de dependencia, profesionales de distinto tipo. Y miren, una socióloga una vez me dijo que los Centennials, o sea nuestros hermanitos menores, son la generación de las microcausas. A mí me encantó esa definición. Y me gustaría que nosotros, los Millenials, nos la apropiemos también, si les parece. Y esto no significa dejar de pensar en las políticas públicas, en cómo está ordenado el mercado de trabajo. Significa tal vez activar estas reflexiones sobre el futuro del trabajo, en la mesa familiar, en el vino con amigos, o tal vez también en el after office entre cerveza y papitas. Muchas gracias. Bueno, mi presentación empieza en la como soviética comparada con la de los compañeros, ¿sí? Un homenaje a Chernobyl, o sea que está de moda. Pero es a propósito. Me interesaba empezar con esto, le iba a poner el hashtag y después me arrepentí, dije, mejor así. Pero es un hashtag, es una consigna, lo hemos visto en Stencils, lo hemos visto por la calle, lo escuchamos. Por lo menos los que somos Millenials, lo escuchamos todo el tiempo. ¿Qué significa soltar? Si alguien quiere opinar puede hacerlo, pero si no voy a hacerlo yo. Soltar es una consigna Millenial que apareció como el nuevo pítome de la felicidad y la nueva forma de entender la libertad. Pero es un engaño. Soltar es una mentira. ¿Por qué? Muchas veces vamos a ver este hashtag en las fotos de Instagram de gente que dejó su trabajo en oficina, los que tienen. Yo noto hace años que no tengo un trabajo en oficina, yo tampoco me acuerdo cómo era. Pero dejaron un trabajo en oficina y se fueron a recorrer Europa. Y empiezan esos viajes, supongo que los Millenials y Centennials en la sala van a recordar esos posteos que empiezan con una explicación de todo lo que dejé y cómo me animé. Y finalmente solté todo lo que me ataba y ahora estoy acá. Y vos mirás ese posteo y esa foto está en un ángulo que ya viste, escrita en un lenguaje que ya conocés. Y incluso toda la composición probablemente, quizás haya una cerveza, quizás haya amigos nuevos, un tipo de sonrisa o esa cara de, mirá lo que hice. Todo eso ya lo vimos y todo eso ya está pensado. Entonces ahí no soltaste nada, ¿no? ¿Qué soltaste finalmente? Mi sensación cuando estuve tratando de pensar en qué nos pasa a los Millenials con ese tema del soltar y por qué estamos tan obsesionados con ese, es que justamente hay una cosa que realmente no podemos soltar y es el control. Eso es lo que más nos está costando, mucho más. Y esto me interesa porque yo siento que a veces se piensa siempre en la juventud como algo descontrolado, no es como el imaginario tradicional. Y no es para nada cierto, y particularmente a los Millenials nos está costando muchísimo el tema de soltar el control. Yo no creo que haya muchas generaciones que, por ejemplo, hayan controlado tanto lo que comían y lo que hacían con su cuerpo como nosotros lo estamos haciendo. Por lo menos pienso en lo que me trataban de dar de comer mis abuelas y mi mamá y ninguna de mis amigas sería capaz de comer un guiso hecho con grasa de pollo. Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué pasa con eso? Puede parecer un chiste, pero finalmente es algo que se nos está complicando mucho en el tema de los vínculos. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver porque esto también tiene una perspectiva de género. Lo pienso en términos de, por ejemplo, todo lo que nos está costando el cara a cara. A varones y a mujeres. A veces se le echa la culpa al feminismo de que nos cueste el levante, ¿no? De que ya no se puede ir a hablarle a una chica en un bar. No es cierto. Todas mis amigas van a bares y quieren que la gente les hable y nadie les habla. Les voy a contar una vez una cosa que nos pasó más o menos en 2014. Sí, todavía, estábamos todavía en Facebook. No había Instagram. O estaba empezando Instagram y ya lo estaban usando chicos más chicos que nosotros. Nosotros debíamos traer 23 años. Estábamos en un cumpleaños, unos amigos. Yo estoy hablando con un amigo y pasa una chica muy bonita. Yo la saludo con la mano y me dice, ah, esa es tu amiga, ¿no? ¿Vos la conocés? Sí, sí, claro. ¿Querés que te la presente? No, no, la voy a agregar a Facebook. Estaba ahí. De verdad estaba ahí. Estábamos todos ahí. Y yo la conocía y lo conocía a él. No había nada más natural que esa presentación. ¿Pero qué pasa? Cuando uno se acostumbra a tener vínculos solamente, o no solamente, pero gran parte del día, gran parte del tiempo, a partir de Internet, uno se acostumbra a cierto control de la imagen. Cuando yo era chica, de hecho, todavía Internet no era un lugar de imágenes, era un lugar de palabras. Entonces, para los que éramos tímidos, nerds, era un paraíso. Cosa que dejó de ser, ¿no? Porque la Internet es de los lindos, como todo el resto del mundo. Pero cuando yo era chica, no era así. Era el lugar de los feos. Y la pasábamos bárbara ahí porque podíamos inventar una personalidad que, en el fondo, era un poco nuestra personalidad. Hablábamos de lo que nos gustaba. Pero, más allá de que eso estaba bueno, yo hoy reconozco que también nos servía, a los que teníamos dificultades personales, que nos costaba el cara a cara, nos costaba hablar con gente, para controlar lo que mostrábamos. Hoy no sirve para lo mismo. Lo colonizaron los lindos, es cierto, porque ahora lo que más importa, en cualquier red social, de levante. Porque los españoles dicen de libre. Yo no encontré otra mejor palabra que levante, a pesar de que no sé si suene elegante. Pero en todas esas redes sociales, ahora lo que más importa es tu foto. Está tu foto, tu nombre de pila y tu edad. No hay mucho más. De hecho, estamos volviendo a algunas plataformas que se usaban antes, que tenían que ver con las preferencias. Por ejemplo, hace poco estuve en un encuentro con unas amigas lesbianas, que me contaban que las lesbianas ahora están en OkCupid. ¿Por qué? Porque OkCupid te permite, por ejemplo, poner tus preferencias de una forma mucho más compleja. Tiene para elegir entre 25 orientaciones sexuales. Tinder tiene dos o tres, cuatro, no mucho más. Y además podés elegir lo que te muestra y a quién le muestra tus perfiles. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es bisexual, pero no quiere salir con gente que no es bisexual o gay. No quiere salir con gente que se define heterosexual. La aplicación te permite decidir eso. Es maravilloso. O sea, estamos volviendo a redes en las cuales las preferencias importan más que las caras. Muy lentamente vamos a volver a eso. Mientras tanto, estamos en el imperio de las caras. Pero lo que quería mostrarles es que en un encuentro cara a cara, o incluso una llamada por teléfono, hay aquí millenials a los que odian que los llamen por teléfono como yo, un montón. ¿Saben por qué no soportamos hablar por teléfono? Porque hay algo que tiene que ver con el control. Vos no elegís cuándo te llaman, de pronto te empiezan a hablar de un tema y vos no pensaste en ese tema, vos estás haciendo otra cosa, te sentís invadido. ¿Saben que antes a la gente la llamaban por teléfono sin avisarle, te voy a llamar por teléfono? A mí me contaron que era así. Me parece increíble que vivieran así en ese salvajismo, pero la gente lo hacía. Entonces, bueno, ¿por qué también florecen aplicaciones como Pedido Ya, Rappi Globo? No solamente porque son cómodas. El delivery existió siempre, pero los millenials amamos no tener que interactuar con un ser humano. Bueno, es real, lo digo porque me sucede. Cada vez que se rompía el pedido ya y había que... O me pasa, por ejemplo, que había un problema con un pedido y me llaman del local. Amor es la ansiedad. Nos dan ansiedad los encuentros así, nos dan ansiedad los cara a cara. Estamos acostumbrados a controlar muchísimo nuestras interacciones. Y eso es un problema gigantesco, porque esto es re vintage y es horrible, pero los vínculos reales se construyen por ahora cuerpo a cuerpo. Es horrible, pero es así. Todavía no hay forma de reemplazar lo que pasa con los vínculos cara a cara. Ni laboralmente, ni afectivamente, ni sexualmente. Evidentemente, por lo que muestra Seba, estamos llegando hacia ahí. Pero por ahora estamos lejos. Y es muy importante que en lugar de soltar de esas formas estandarizadas, prefabricadas de soltar, nos animemos a soltar en serio. Porque, y aquí me pongo más seria, pero en realidad está todo conectado con todo. Pero hay muchos estudios que demuestran que cuanto más nos criamos en, digamos, como nativos digitales, es más difícil el desarrollo de la empatía. La empatía es algo que se aprende cara a cara. Entender que la otra persona que tenemos enfrente es un ser humano, es un aprendizaje que se hace conversando, viendo a la gente llorar, viendo a la gente angustiarse. Por algo, ahora se conversa tanto sobre el ghosting, esta idea de desaparecer de la vida del otro sin avisarle. Por algo explota cada dos o tres semanas el concepto de responsabilidad afectiva. Que no tiene nada de nuevo ser más o menos buena gente con la gente que uno conoce. No sé qué tiene de nuevo, no es nuevo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nos educamos en vínculos, cada vez menos corpóreos, es muy difícil aprender esa empatía. Es muy difícil recordar que del otro lado de la computadora esa foto es una persona. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por soltar de verdad. Porque eso no es solamente una cuestión que va a mejorar nuestros vínculos. Es algo que se está viendo también en lo que está pasando con la política. Ya no es más una cuestión solamente de ideas. Lo que estamos viendo muchas veces es que la política se divide entre quienes odian o no a determinado grupo. Hace menos de dos semanas tuvimos que ver en Londres, una ciudad supuestamente archi-cosmopolita, como prácticamente torturaron a dos chicas para obligarlas a darse un beso cuando se dieron cuenta de que eran lesbianas. A mí no me parece que eso esté completamente desconectado de las dificultades sociales para desarrollar la empatía. Me parece que está muy conectado con eso. Construir comunidades políticas, construir comunidades democráticas, es también aprender a empatizar con gente que quizás nunca vimos. Y eso por ahora no hay manera de hacerlo si no es animándose a soltar de verdad la pavada del control y a arrojarse al cara a cara, arrojarse al encuentro con gente que es distinta. Nosotros cada vez más estamos eligiendo con quién nos vinculamos. Por suerte somos libres. Cada vez más uno puede decidir dejar de hablarle a ese familiar que te hizo mal, romper con esa amistad, soltar, soltar, soltar a toda esa gente tóxica. Está bien, a la gente tóxica hay que soltarla, si quieren. No hay que permanecer en vínculos que no están buenos. Pero a veces se trata sencillamente de permanecer en un vínculo donde en determinado momento uno tiene que dar más que lo que el otro puede ofrecer. No es un intercambio comercial. El problema del aparato conceptual del soltar es que a veces parece no, no, no me estaba dando nada, así que solte este vínculo. No, no, pará. ¿Y el cuidado? ¿Qué pasa con la idea del cuidado? Hay vínculos que se estructuran de formas desiguales y que no son desiguales que tienen que ver con el género, o con el dinero, o con una desigualdad de ese tipo, sino con una desigualdad de cuidado. Hay personas que necesitan más cuidado que otras. Vamos a tener que organizarnos socialmente para hacerlo. Y de hecho yo creo que ese es uno de los grandes temas del futuro. Como decían acá los compañeros, la población está envejeciendo. Y estamos envejeciendo al mismo tiempo que estamos cambiando la estructura de nuestras familias. Lo más probable es que de toda esa gente de 60 años que vamos a tener en 30 años, entre los cuales voy a estar, mucha de esa gente no se haya casado y no tenga hijos. Entonces vamos a tener que desarrollar como comunidad los mecanismos para cuidarnos. Bueno, pasamos al siguiente hashtag. Tengo que tocarlo acá porque nadie me viene a ver. Esta. Este es el otro hashtag. Siempre se puede estar mejor. Esto parece un truismo, una especie de obviedad, algo a lo que nadie podría querer renunciar. Vivimos en una lucha por querer estar mejor. En un momento que ya se está volviendo agotadora. No sé cómo lo viven ustedes. Yo estoy un poco cansada de que todas las semanas haya una nueva cosa que hay que hacer, una nueva cosa que hay que comer, un nuevo entrenamiento que no probé y que este sí es... No sé, yo veo la gente que hace deporte, como se hacía hace 10 años, sigue teniendo mejor estado físico que yo. No sé qué hay que inventar. Solamente hay que ir. Pero bueno, digamos que todas las semanas se inventa algo. Y también pasa esto con los vínculos. Está pasando que a medida que somos más libres y que tenemos más posibilidades, porque eso es algo que es obvio en algún sentido, pero no nos damos mucha cuenta de que hasta se... Bueno, vamos a ponerlo en un ejemplo claro. Así Sansari escribió un libro, el actor Así Sansari escribió un libro que se llamaba Modern Romance. Y en el primer capítulo cuenta que para entender el romance moderno, digamos, y las diferencias con el romanticismo de otra época, van a un asilo de ancianos en Estados Unidos, en Nueva York particularmente. Y se ponen a hablar con el primero que les da bolilla. La estrategia fue poner galletitas y los que llegaron les fueron dando bolilla. Y le preguntan, ¿cómo conociste a tu mujer? Vivía en mi cuadra. Ah, qué casualidad. Hablan con otro, le preguntan, ¿y cómo conociste a tu mujer? Vivía en el mismo edificio. Bueno, cuántas casualidades. Le preguntan a la tercera mujer, ¿y cómo conociste a tu marido? Vivía en una cuadra. Ok, no estás haciendo una broma, hay una trampa en este lugar. No, no hay una trampa. En una época la gente se conocía en el barrio, se conocía en el colegio, se conocía en los mismos lugares. Era bastante improbable que te formaras pareja con alguien que había nacido a mil kilómetros. O siquiera a doscientos. Y no estamos hablando de mil generaciones atrás, estamos hablando de gente que todavía está viva. Parece un delirio, pero era así. La realidad es que las opciones eran menos. Y la gente tenía conciencia de eso. Eso por un lado. Por otro lado, ¿a qué edad se casaba esa gente? Mi mamá se casó a los 24. O sea, llegó bien a la estadística de algo de mi mejor amigo. Pero estos señores también se casaban a los 20, 22, 24. Entonces es muy común también la respuesta, ¿dónde se conocieron? En el colegio. Ahora, ¿qué nos pasa? Nos pasan dos cosas que nos distancian profundamente de los ancianos que conoció Asi Sansari. La primera cosa es que ahora la gente se casa más grande. Bastante más grande. En la última estadística que chequeé, en la ciudad de Buenos Aires, las mujeres estaban casando a los 30, que es muchísimo. O sea, porque en mi grupo social, la gente no se casa, pero supongamos que los que lo hacen es a los 37. Digamos, somos los que suben el promedio. Bohemios. Pero si contamos que incluso en la ciudad de Buenos Aires tenés gente de todas las clases sociales, de todas las extracciones culturales, e incluso te da el promedio 30, es muy alto para la edad de la mujer. Porque hace 20 años era algo así como 23, 24. Realmente cambió muchísimo. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es que te conocías en el colegio, en la facultad, y ahora tenés unos 10 años en el medio. Desde que terminás de estar en instituciones educativas hasta que te casas. Entonces, eso produce dos cosas. Por un lado, hay muchas más opciones. Y de hecho, eso se está ampliando de forma exponencial. Cuando hablé con el CEO de Happn, que no es un millennial en lo más mínimo, es un baby boomer orgulloso, como dicen en inglés, un silver fox, un tipo como muy pintón, canoso, de unos 60 años. Y lo que él me decía es que para él Happn, Tinder, aparecieron cuando la gente se cansó de hablar en Facebook con sus propios amigos y empezó a necesitar un flujo nuevo de gente. Porque el problema de Facebook es que vos tenías a la gente que conocías. Y, bueno, a todos nos pasa en algún momento darnos cuenta, con este ya estuvo, con este ya estuvo, con este. Ah, no hay nadie más. Voy a tener que mudarme de ciudad. ¿No? Pasa. En las mejores familias. Entonces, Tinder y Happn aparecen por esa demanda de conocer gente. Y nos disparan exponencialmente, por lo menos en la teoría, la cantidad de gente que podemos conocer. Ahora, nos dispararon eso exponencialmente. Y eso, que era una necesidad, ¿no? Convengamos, porque para los que tenemos 30, ya no estamos en el colegio, no estamos en la facultad. A la gente con la que trabaja ya la conoce eso. Ya la viste 100 veces. Realmente, yo tengo un consultorio sentimental en la nación, que lo atiendo con todo ánimo. Y 5 de cada 10 consultas son, no sé cómo conocer gente. Tengo 35 años, ¿y dónde saco gente nueva? Tengo 45 años, ¿y dónde saco gente nueva? Es cercano. A los amigos de tus amigas, ya los conocés. Entonces, las aplicaciones nos vinieron a ayudar con eso, pero también nos hicieron algo en la cabeza. Esto. No sé si alguna vez abrieron Tinder, Happn, Bumble, OkCupid, saben más o menos cómo funciona el mecanismo. El mecanismo es una especie de videojuego adictivo, para el que nunca lo abrió. Vas pasando caras, y a veces es más divertido el videogame que lo que sea que estés haciendo. Lo más divertido es jugar este sí, este no, este sí, este no. Esa es la parte más divertida del juego. Pero te da esa sensación de omnipotencia total. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esto. Esto es lindo, pero salís, ¿no? Vas una vez, ponele que machean, ponele que lográs salir que ya otra vez. Para los millennials eso es un montón. Una cosa que sucede también en el consultorio sentimental y en las charlas con mis amigas es esta consulta. Hace tres meses que estamos mensajeándonos, pero no logramos salir. La última vez que le dije de salir, no me contestó, después me contestó dos días después, y hablábamos de otra cosa. Hace tres meses estamos así. Pasa. Yo sé que a la gente más se da, le va a parecer terrible, es terrible. Es así de terrible como lo oyen, es así de angustiante como lo oyen. Pero, ¿qué nos pasa también? ¿Por qué no concretamos? ¿O por qué una vez que concretamos nos cuesta entusiasmarnos? ¿Por qué estás con este? ¿Estás lista con este chico? No sé, es abogado, es copado, le gusta tal cosa, te llevaste bien. ¿Pero es el mejor? ¿Es el mejor que podés conseguir? ¿Vos no pensás que podés conseguir un poco mejor? Y en el fondo sí, ¿no? Porque la verdad que la última vez que fueron al cine, como que le gustó la película que elegiste, pero no tanto. Entonces te pareció que en el fondo él podría haber hecho un esfuerzo más grande por esconder que no le gustó la película que elegiste. La verdad fue un poco desatento. Sí, 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 estoy de acuerdo. No, no lo llames más. Next. La vida es así, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pueden imaginarse que con el siguiente pasó lo mismo. Y con el siguiente pasó lo mismo de nuevo. Y a medida que nos vayamos deconstruyendo, en términos de género, va a pasar lo mismo cada vez más, a menos que tengamos una alarma. ¿Por qué? Porque lo único que salvaguarda esto de colapsar por completo es el hecho de que todavía las mujeres se nos premia muchísimo por estar en pareja y tener hijos. Es lo único que hace que las parejas logren encontrarse. Quizás es una exageración, pero es una fuerza muy importante en terminar logrando los encuentros. Porque, ¿qué pasa? Vos le estabas diciendo a tus amigas eso de que es un desatento porque no le gustó la película y no lo terminó de esconder del todo. Sí, es cierto. Y bueno, pero, ¿cuántos años tenés vos? No estás para hacerte la canchera tampoco. Digamos la verdad. Tenés 30, pero 39, 27. 39, 25. ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya congelaste óvulos? Entonces, bueno, finalmente salís igual. De nuevo, con el abogado, a ver qué onda, qué sé yo, a ver si se arma, ¿no? Pasa, puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que entonces estamos, las pobres mujeres estamos tensadas entre dos demandas terribles. Que son, por un lado, siempre se puede estar mejor. Por el otro lado, se supone que el reloj, ese reloj por el que nadie te preguntó y que nadie te preguntó si te interesaba. No está esa pregunta. No está esa pregunta, ¿no? No es una pregunta, es un dato. Pero bueno, por suerte estamos avanzando cada vez más hacia eso. Hacia un lugar donde muchas mujeres dicen, bueno, pará. O sea, ¿es lo más importante del mundo estar en pareja? ¿Es más importante que todos mis logros profesionales? ¿Es más importante que mis amigas? ¿Es más importante que mis construcciones comunitarias? ¿Es más importante que todas las otras metas que tengo para mí, para la sociedad? Quizás no. Pero bueno, el peligro es este. Porque a los varones pobrecitos, ¿qué les está pasando? No se los presiona tanto para estar en pareja, por suerte. Un varón puede validarse como varón, tanto estando con una sola mujer o estando con muchísimas. Es un espacio válido. Es un espacio válido de reconocimiento de la masculinidad. También cada vez menos. Todo eso está quedando cada vez más viejo, por suerte. Pero lo deja más bien en este lugar, en un lugar de apatía. Como, bueno, si no es lo que me rompe la cabeza, no es. Incluso si me está rompiendo la cabeza, estoy tan ocupado, viendo si no hay 20 más que me pueden romper la cabeza en Tinder, que difícilmente lo puede reconocer esa sensación de que algo me rompe la cabeza. De general, para que algo te rompa la cabeza, tenés que bajar un cambio y soltar, ¿no? Pero soltar de verdad, exponerte. Entonces, bueno, esto que parece obvio, es muchas veces lo que se interpone entre las posibilidades de un encuentro real. Esta idea de siempre se puede estar mejor, esto que yo tengo es mediocre. Que además, lo damos por hecho, porque vivimos en una sociedad que está tratando de reemplazar las utopías tradicionales con utopías que tienen que ver con el éxito. Y con el éxito entendido de una forma muy pava, muy pava. ¿Qué significa tener la mejor pareja? ¿Qué es eso? ¿Cuándo pasó que los vínculos empezaron a medirse en términos de competencia? ¿Qué significa ser la mejor pareja? ¿Mi pareja es mejor que la de mis amigas? ¿Mejor para quién? ¿Dónde están esos parámetros de medida? Yo no los conozco. Bueno, sí, los conozco. Los vi en Instagram. Pero tratemos de desarmarlo, ¿no? Tratemos de desarmarlo. Que ese es el problema también, ¿no? Los vimos en Instagram, entonces sabemos que podemos tener una pareja mejor. Yo la vi en Instagram. Bueno, ya sabemos lo que es Instagram. Ya hablamos de soltar. Todo eso que vemos en Instagram no tiene nada que ver con soltar. Es el control en su máxima expresión. Ahí estamos. Hacemos el siguiente hashtag. ¿Qué hacer? La pregunta de Lenin. ¿Qué hacer? Bueno, este es el problema. Yo creo, y lo digo con mucha convicción y mucho optimismo, que desde el feminismo estamos construyendo algo a lo que les invito a todas y todos a sumarse, que es justamente la alternativa a dos polos que se nos están ofreciendo. Y que se nos están ofreciendo como si fueran lo único. Por un lado, la idea de los vínculos tradicionales. Vínculos que eran heredados y no elegidos. Vínculos que son iguales para todos. Que tienen que tener el mismo recorrido para todos. La pareja monógama. Los hijos. Un orden para la vida. Una familia de la que no te podés desligar incluso si te hacen mal. Los vínculos tradicionales. La cosa sana, como se dice. Del otro lado, parecería como que la única alternativa es siempre se puede estar mejor. El individualismo total. Es la idea de que ser independiente es no depender de nadie y que nadie dependa de vos. Pero, ¿cómo se construyen vínculos reales así? De ninguna manera. Los vínculos reales implican dependencias. Implican gente que necesita que estés ahí en el hospital en algún momento. Gente que necesita que vayas a su graduación. Gente que necesita que la banques en un momento en que estás sin trabajo. Eso es un vínculo real. No internet. No un like. Está todo bien con los likes. Pero un vínculo real, sólido, es otra cosa. Ahora, los de los vínculos tradicionales te van a decir que los únicos vínculos sólidos son los que te venden ellos. Son los tradicionales, los no elegidos. Yo creo que desde el feminismo estamos proponiendo la tercera vía. Que es la vía de los vínculos reales pero flexibles. Sólidos pero elegidos. Yo creo que se puede. Hay un montón de gente discutiendo cómo se organiza esto. Es dificilísimo. Es dificilísimo. ¿Por qué es dificilísimo? Porque históricamente la pareja sobre qué se sostuvo. Bueno, un poco sobre el amor si quieren, pero también, también, sobre el hecho de que era la forma más cómoda de llevar la vida económicamente, socialmente, políticamente, simbólicamente. Hoy es muy cómodo y muy posible llevar una vida solo. Económicamente es más o menos posible. Por supuesto, mucho más fácil, cuanto más nivel de privilegio tengas en términos económicos, separarse es un privilegio. Muchísima gente no tiene la plata para elegir irse de su casa o gestionar un divorcio, por supuesto. Y es prioritario trabajar para que eso cambie. Pero así y todo, cada vez más, en todos los sectores sociales es más fácil vivir solo. O vivir sola. Entonces, ahora los encuentros hay que elegirlos. Hay que sostenerlos únicamente en la libertad. ¿Y cómo hacemos para que eso sea libertad y no individualismo? Bueno, es muy complicado. Es muy complicado. Pero me parece que lo más interesante es que estamos haciendo esa búsqueda y que además nos estamos permitiendo hacer esa búsqueda de una forma comunitaria. ¿En qué sentido? Cada vez más estas cosas se conversan. Cada vez más hay talleres y grupos en donde uno puede ir y conversar sobre cómo lleva una relación afectiva. O sea, temas que antes no solamente no eran considerados temas teóricos o temas de interés. En la academia se habla del giro afectivo hace más o menos dos décadas y es muy tímido, es muy poco. La idea de que las emociones son un tema teórico interesante. Pero más allá incluso de la academia y del tema teórico, también es nueva la idea de que los problemas de pareja sean algo que excede a esa pareja, que sean algo que se puede conversar en un grupo. Por ejemplo, en Argentina, tenemos la Asociación Amor Libre Argentina, que se llama ALA, y quienes quieren gestionar parejas que no son monógamas y tienen distintos problemas, pueden ir a los grupos que se organizan ahí. Hay, por ejemplo, talleres de celos, ¿no? Celos, para aprender a gestionar celos. Hay mucha gente que quiere una pareja abierta y le cuesta el tema de los celos. Entonces se puede ir y trabajarlo. No digo que sea la panacea de nada, porque nada es la panacea de nada. Justamente hay que hacer es una especie de chiste sobre eso. No es que tenemos la receta del vínculo. Yo no traigo la nueva edición de Siempre se puede estar mejor. No tenemos eso. La gracia es corrernos de la prescripción. La libertad va a ser difícil y no va a tener recetas. Pero la estamos construyendo y la estamos construyendo entre todas y todos y es probable que así salga muy bien. Así que eso es todo. Gracias. Si les gustó la charla de Tamara recién, les compren el libro de ella que se llama El fin del amor. Sí. Y va por la tercera edición, ¿no? Sí, salen 10 días. Así que todos estos temas pueden profundizarlos ahí. Tenemos unos minutitos para hablar un poco de lo que nos pareció más interesante. Me parece que los tres temas se cruzan un montón. Tengo una pregunta para Sofi. La semana pasada salió una etapa de Fast Company que el título era Abrazar el desbalance. Embrace the imbalance. Y justamente hablaba de cómo esta perorata de que tenés que encontrar el balance entre vida y trabajo es cada vez más difícil. Y hablaba de que los millennials tienen una tasa de burnout en el trabajo fenomenal. O sea, mucho peor que la generación X, los baby boomers, etc. ¿Esto es así? ¿Es algo real? Es algo real, es cierto lo que decís, Seba. Sí, se habla mucho de que los millennials son, siempre somos los más, ¿no? Los más estresados, los más extrovertidos. Pero sí, se habla mucho del burnout millennial porque, bueno, siempre se consideró, bueno, son jóvenes, pueden aguantar, ¿no? Estar conectados todo el día. Y además somos la generación hiperconectada, estamos todo el día en el celular. Así que efectivamente es así. Y justamente las propuestas, parece que estamos dando como recetas mágicas y soluciones mágicas, ¿no? Burnout, para millennials o para todos, ¿no? Una es los vínculos cara a cara, al final. Así que lo humano en el centro más que nunca, ¿no? En lo próximo, me parece. Y vuelve lo analógico también. Vuelve... Las veces que estuve ahora en Berlín o en Nueva York, ahí donde está todo el hipsterismo, volvió el libre papel, volvieron los discos, volvió todo lo que te permita estar concentrado en una sola cosa en lugar de en varios. Volvió. Está buenísimo. También sola por tu presentación soviética, de Chernobyl, como dijiste. Mucho foco en mujeres, en género. Yo odio las notas de la nueva masculinidad, pero te quiero preguntar ¿cuál es el rol, digamos, de varones en esto? Bueno, yo siempre he tratado... Ahora me doy cuenta, hoy cuando fui a una jornada en el Pellegrini, fui a hablar con los adolescentes, me doy cuenta que me estoy como armando una especie de etiqueta de la feminista amiga de los varones, porque hablo mucho de eso. Me importa mucho hablar de eso. Y un chico me dijo algo muy lindo. Como veníamos caminando después, me dice, te quiero pedir una opinión. Me dijo, porque yo el otro día, la última marcha de la despenalización del aborto, fui con mi mamá. Quería ir con mi mamá. Yo me di una ternura que casi me muero, un chico de 13 años, hermoso. Y me dice... Yo no fui con el centro de estudiantes, fui con mi mamá. Y cuando fui a saludar a las chicas del centro, porque las conozco, me miraron así y me dijeron, pero ¿por qué viniste? ¿Qué haces acá? Y me dice, ¿vos qué pensás de eso? Porque... Me dice, porque yo quería ir con mi mamá, no sé qué. Yo digo, sí, no, está buenísimo que vayas. Y digo, entiendo, son discusiones. Digo, está bien. Y me dice, porque además, y esto me pareció muy lindo, me dijo, a mí me molesta cuando me dicen aliado, porque yo no soy aliado, yo soy feminista. Me pareció tan dulce. Y yo creo que hay momentos para todo. Yo creo que hubo un momento en el cual era importante reivindicar los espacios femeninos. Y hubo un momento... Y por supuesto hay espacios en los que nadie tiene derecho a estar en todos lados. Eso es así. Se hacen una discusión entre economistas, yo no tengo derecho a estar ahí, no tengo nada que hacer ahí. Y por ejemplo, a veces en los encuentros de mujeres gestionamos espacios que tienen que ver con talleres sobre violencia sexual, o qué sé yo, que son, la idea es que sean espacios seguros donde muchas chicas quizás no quieren compartir con varones. Pero el mundo no es así. Esos son espacios muy seleccionados. Y a mí me parece que los varones son parte de nuestra comunidad afectiva y política y no queremos sacarlos de ahí. Y para que sepan lo que estamos pasando y para que nos podamos entender, todos tienen que poder ser parte de las discusiones. Por supuesto, eso requiere una educación de todas las partes, me parece a mí. Yo cuando iba a la facultad y militaba, ibas a una fábrica recuperada y vos eras estudiante de filosofía, no le dabas órdenes a los obreros ni pretendías entender qué hacían. Ellos saben lo que hacen y vos vas a ir a apoyar en un reclamo del que no sos protagonista. Me parece que desde ese mismo lugar los varones pueden ser parte y deben serlo porque es el mundo que se viene. Muy bien. Esa es la nota de nueva masculinidad. Sí, sí. No hace falta la boina y la rueda. No hace falta. Está muy bien. Bueno, tomo la posta para hacerte una pregunta, Sebas. Hablábamos de estadísticas un poco tremendas a veces, las que traje yo. Hablábamos de prototipar todo el tiempo, sobrevoló esto de no sabemos qué se viene, pensemos entre todos, dialoguemos. Y vos traías esto de lo distópico y lo utópico en el futuro. ¿Vos de qué lado estás? En general, los periodistas tenemos un sesgo al conflicto. O sea, cualquier historia necesita un conflicto desde los mitos griegos, y aún no se habla del periodismo. Claro. Entonces hay un sesgo medio ligado hacia lo distópico. O sea, vende mucho más una nota de futuro que habla del fin del trabajo, que habla del fin de las relaciones, etcétera, que es una nota un poco más optimista. A mí me gusta mucho un concepto de un filósofo norteamericano que él está hablando de un concepto de ambitopía, que sería algo así como un Corea al centro de la futurología. O sea, ni la distopía ni la utopía. Él lo que dice es que estamos en un mundo que tiene muchas señales distópicas, que recorrimos en las tres charlas, pero que esas señales distópicas nos van a dar alertas para corregir el rumbo a tiempo. Me parece que eso fue un poco el tono de todo lo que estuvimos hablando ahora. Por ejemplo, en cambio climático. Por ahí hace falta que, no sé, se inunde una gran ciudad para que Trump y los líderes mundiales tomen conciencia, digamos, que hay que ir en serio con las metas de reducción de carbono. Y esto hasta está modelizado con teoría de los juegos. Hay modelos de teoría de los juegos que dicen que tal vez todo tiene que empeorar un poco para que empiece a mejorar. O sea, eso es un poco una tendencia. Con la economía argentina será. Ojalá. Pero eso se puede aplicar a cambio climático, se puede aplicar a vínculos, se puede aplicar a tecnología. A mí me parece que es un lindo modelo mental para no volverse loco de que está todo mal y tampoco ser ingenuo y pensar que está todo bien. Tengo una pregunta para ustedes dos. Un tema que lo mencioné porque me obsesiona y me interesa qué piensan ustedes. ¿Qué es el tema de los trabajos de cuidado? O sea, creo que dije que era un tema del futuro que a mí me obsesiona un poco porque históricamente no solamente fueron trabajos que las mujeres hicieron de forma gratuita y que ya no van a hacer de forma gratuita así que alguien los va a tener que hacer, sino que fueron históricamente trabajos mal pagos, enfermera, trabajos denigrados. Y a la vez me da la sensación de que es un trabajo de cuidado que tiene componentes afectivos es de lo más difícil de automatizar que se puede armar. ¿Conocen a... ¿Te les ocurre o conocen algo que alguien que esté pensando en esto y que esté pensando en qué iba a pasar en el futuro con estos trabajos? Las estadísticas van en ese sentido, ¿no? ¿Cómo van a seguir creciendo estos puestos de trabajo? Sí, sí, a ver, de hecho, la estructura que hoy tiene Japón demográfica que es un tercio de personas de más de 60 años va a ser la estructura que vamos a tener en la Argentina, en Estados Unidos, en China, en el 2040, 2050. O sea, eso va a ser la norma, ¿no? Yo tengo una amiga que se llama Rebeca Wang que es una emprendedora argentino-coreana que está en Silicon Valley. Es la argentina que más alto llegó en Silicon Valley. Tiene un fondo de inversión que invierte en empresas manejadas por mujeres porque ella lo que descubrió es que el mercado es machista, chocolate por la noticia, y entonces hace mucha plata arbitrando ese prejuicio, ¿no? O sea, porque el mercado subvalúa las empresas están manejadas por mujeres, ¿no? Y ella está ahora haciendo una startup con temas de cuidado porque lo que descubrió es que es un sector tremendamente informal aún en Estados Unidos y en Europa. O sea, esto es un fenómeno global en el cual las familias norteamericanas a veces gastan la mitad de sus ingresos en cuidado de mayores, de chicos, etc. Y la verdad que a mí me parece un tema fenomenal. En el Instituto Baikal, donde a veces hay clases, hay un modelo que le están presentando a... Yo le presentaron a Presidencia para convertir a Bariloche en una especie de ciudad a la cual vengan personas retiradas de Europa, de Estados Unidos, porque, nada, tiene muy buena... O sea, la Argentina tiene índices de seguridad bastante buenos para América Latina, bueno, el lugar es hermoso, tenemos muy buena medicina, digamos, hay mucho racional en darle bola a este sector porque también es mano de obra intensiva, ¿no? O sea, es un sector que va a emplear a muchísima gente. Entonces, también en términos sociales, digamos, es interesante ponerlo en el centro de las políticas públicas. Creo que ya nos recontra, pasamos de tiempo. Nada, les agradecemos un montón la atención y, nada, gracias a la gente de 2D por la consulta. Gracias.